Por fin, tras meses de espera y especulaciones, finalmente llegó. Y hasta aquí la tan esperada séptima temporada de My Hero Academia. Y volvió con todo. Tenemos el tan ansiado enfrentamiento entre Tomura Shigaraki y la super heroína más fuerte del mundo entero, Star and Strike. Por supuesto, están sucediendo muchas cosas tras bambalinas, poco a poco se revelan las verdaderas intenciones de All for One. Puede que este sea el comienzo del fin. Pero mejor dejemos la charla, ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó en el gran regreso de Boku no Hero. Si bien nuestro héroe principal finalmente ha podido recuperar algo de tranquilidad gracias a sus compañeros, eso no significa que el mundo entero haya vuelto a la normalidad. Las cosas solo siguen empeorando a medida que los villanos continúan sueltos por todo el mundo. Con lo mal que se han puesto las cosas en Japón en particular, los héroes mundiales ahora se reunirán para proteger mejor al mundo. El primer movimiento es para el héroe número uno de los Estados Unidos, llamada Star and Strike, quien ha decidido venir a Japón por encargo de su maestro All Night. ¿Cómo cambiarán las cosas con la llegada de Star? La persona que también se dice es el héroe más poderoso del mundo actualmente. Bueno, averigüémoslo. En el escondite secreto de la liga de villanos, All for One habla con Spinner sobre cómo el plan para que los convictos fugitivos se hagan cargo de todos los héroes y el enfoque de las fuerzas policiales les han permitido avanzar en su plan a la siguiente etapa. El maestro villano nos revela que sus planes son utilizar sus conexiones en todo el mundo, ya que a diferencia de Japón, donde All Might reprimió el crimen organizado, el mundo entero sigue siendo un lugar inseguro al alcance de los villanos. Con este fin, los planes de All for One hacen una gran apuesta al perseguir y ahora buscar robar el don del héroe número uno de todo el mundo, ya que esto aseguraría su victoria. Según All for One, Spinner es la clave para que este plan funcione. Dado que Spinner es un etereomorfo, es la persona perfecta para ayudar a Tomura Shigaraki a generar simpatía dentro de la sociedad de villanos. Vemos como en diferentes ciudades Spinner se erige como un ídolo para los etereomorfos. Tanto Himiko, Davi y él son las piezas clave para lograr este gran objetivo. Pese a las grandes preocupaciones de héroes como Hawks, Endeavor y Vesgenest, la heroína número uno de Estados Unidos hace acto de presencia frente a Tomura Shigaraki. En el cielo, el villano viaja en lo que parece ser un Omu y otros volando detrás de él. Se encuentra con Star, quien se para encima de su avión y le pregunta a Shigaraki si él es el villano al que llaman All for One. Shigaraki responde diciendo, buena pregunta, ¿qué soy exactamente? Esto será de vital importancia más adelante. No lo olvides, ¿ok? ¡Está bien! Este fácilmente es uno de los eventos más importantes en la historia que se cuenta y de hecho podríamos decir que marca el inicio del fin. Como puedes observar, hay algo en Star que nos resulta bastante familiar y no es casualidad. Verás, ella es la bioimagen de All Might en sus mejores días. Al igual que Deku y otros jóvenes héroes, el héroe número uno de Japón inspiró para convertirse en una superheroína. Confirmando así que si bien las películas de My Hero Academia pueden parecer distantes contar historias originales, no es del caso. Este capítulo confirma que al menos la primera película del anime es canon dentro del universo de la serie. En ella podemos ver como All Night durante su estadía en Estados Unidos salvó a una pequeña Star y a su familia. Esto nos habla de la extensa narrativa que mantiene Horikoshi en su obra. Ahora iremos un poco despacio para intentar entender y explicar cómo funciona el don de Star en Stripe. Nueva Orden o New Order probablemente es el don más roto de todo My Hero Academia. Caitlyn, más conocida como Star, posee fácilmente la peculiaridad más absurda de esta historia. Como sabemos, la mayoría de los dones en la serie tienen alguna explicación o base biológica que las hace algo fundamentadas. La peculiaridad de la Llama Infernal de Endeavor, por ejemplo, tiene en cuenta el sobrecalentamiento de su cuerpo y los riesgos que conlleva. La peculiaridad de Star, sin embargo, rechaza la noción de estar castigado y llega a niveles poco antes vistos. Pero bueno, Chalo, ¿cómo funciona? Bueno, a eso vamos. La función básica de New Order es permitirle a Star aplicar una regla a todo lo que toca. Las reglas pueden ser casi cualquier cosa, siempre y cuando ella sepa y diga el nombre de lo que está tocando. Estas reglas pueden variar desde usarse para cambiar las propiedades físicas de un objeto hasta crear una regla de causa y efecto que el objetivo debe obedecer. Por ejemplo, cuando le disparan un rayo láser, lo toca con las manos y le aplica una regla que lo hace sujetable, permitiéndolo así atraparlo. Más tarde intenta aplicarle una regla a Shigaraki que haría que su corazón se detuviera si se moviera, lo que demuestra que ha usado reglas como esa en el pasado. Pero a ver, ahora su don puede parecer básicamente imbatible, ¿verdad? No es así. Tiene ciertas limitaciones y una que otra condición para ser 100% efectivo. Además del requisito de tocar y decir el nombre de un objeto, Star también está limitada en cuanto a la cantidad de reglas que pueda aplicar a la vez. Ella puede aplicar solo dos reglas de New Order a la vez, lo que significa que si tiene que aplicar una tercera regla, debe cancelar una de las otras dos. Tampoco puede aplicar reglas que afectarían cosas que no ha tocado por poder. Entonces, por ejemplo, no podía tocar el aire y luego hacer que todo lo que el aire tocara muriera. La norma solo podría afectar al aire mismo. ¿Si me estoy entendiendo? Cuando se trata de seres vivos también tiene que comprender lo que piensan ellos de sí mismos. Si usa un nombre para ellos que no reconocen, su peculiaridad no se activará. Esto significa que necesita información previa sobre cualquier oponente humano para poder usar su don directamente sobre ellos. La peculiaridad también tiene límites en cuanto a qué fuerte puede ser. No puede volverse imbatible, por ejemplo. Usando esta peculiaridad, Star and Stripe pudo convertirse en el héroe número uno indiscutible de los Estados Unidos y probablemente del mundo, reflejando los logros de su mentor All Might en Japón. No está claro qué tan rápido se ganó este puesto, pero a la edad de 42 años, aparentemente ha ocupado el puesto durante mucho tiempo. New Orden es una peculiaridad tan poderosa que incluso All For One se mostró cauteloso al respecto, considerando su neutralización como un paso vital en su plan para conquistar los héroes y todo el mundo. Ahora que sabemos que las reglas tienen algunas limitaciones, su pura flexibilidad hace que los límites de la peculiaridad sean casi limitados. Lamentablemente, Tomura Shigaraki parece no conocer de límites y logra imponerse ante poderoso don. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué New Orden no funcionó con Shigaraki Tomura? Esto realmente es algo complicado de entender por sí mismo. Si bien Star cumplió las condiciones necesarias para que su don se activase, el problema aquí radica en el objetivo. En estos momentos, la posesión de vestigios de Tomura por parte de All For One está provocando una fusión de identidad, lo que quiere decir que es y no es al mismo tiempo Shigaraki. Imagina que ahora mismo All For One está luchando internamente con Shigaraki por tener el control total del cuerpo. Están fusionados si quieres verlo así. Algo así como la fusión de Vegeta y Goku cuando son Gogeta, por ejemplo, o Vegito, la esencia individual desaparece, no es ni Goku ni Vegeta sino un ser completamente nuevo. Esto es lo que está pasando aquí. Por esta razón el don de Star and Stripe no funciona. Necesitaba ser más específica o conocer el nombre de este nuevo ser que está creciendo. Estas son algunas de las implicaciones de este poderoso don, que como ves, no es tan efectivo como parece. Son precisamente estas limitaciones o debilidades como las quieras llamar las que aprovecha Shigaraki para poder enfrentarla y al contrario esto solo sirve para motivar más al villano para hacerse con su poder. El enfrentamiento de Star y Tomura es increíble y no sé si soy yo o la animación dio indicios de ser algo superior. Total, cierto o no, la peculiaridad de Star fue promocionada por All For One como un poder que podría cambiar el rumbo de la guerra en un instante. Y el capítulo nos da una verdadera demostración del porqué, ya que reveló lo que parece ser el ataque más fuerte de Star and Stripe. Si bien aún no está claro cuáles son los límites de su habilidad, los fanáticos obtienen una demostración de cuán temibles pueden ser realmente cuando Star utiliza New Order a plena capacidad. Primero lo usa en el aire a su alrededor para crear una versión gigante de sí misma que es mil veces su tamaño original. Una que Shigaraki no puede ver pero siente que es peligrosa. Y con eso golpea a Shigaraki con una inmensa presión de aire. Luego usando su poder para combinar los láseres de las naves que lo rodean, los combina todos en uno y lo agarra dentro de su forma de aire gigante. Luego ella ataca directamente a Shigaraki y desafortunadamente se revela que no es suficiente para eliminarlo por completo. Eso significa que Shigaraki se ha vuelto mucho más temible de lo que los fanáticos podrían darse cuenta. Si el ataque más fuerte de Star hasta ahora solo es suficiente para mantenerlo inmovilizado temporalmente, ella necesitará algo aún más grande para tener la oportunidad de derrotarlo. Lo que nos da indicio ya de su próximo ataque. Pero cuéntame qué te pareció el primer episodio de la temporada 7 de My Hero Academia. ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de My Hero Academia y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Gonchalo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!